Bueno, se está haciendo la Asamblea Anual de la Organización Internacional del Trabajo, se está haciendo de manera virtual, pero ha publicado un documento base para la discusión donde plantea el tema del COVID y la crisis económica asociada al coronavirus y el impacto sobre las trabajadoras y los trabajadores en todo el mundo. Claro, en el informe se dice que especialmente uno de los territorios más afectados por el COVID son los trabajadores y trabajadoras es nuestra América, es América Latina y el Caribe. Entonces es interesante analizar el impacto de la crisis sanitaria, económica, sobre nuestra América y obviamente en el caso de la Argentina. Incluso con un detalle, dice la Organización Internacional del Trabajo que los más afectados son trabajadores y trabajadoras, por cierto, dentro de ellos las mujeres, los jóvenes, los migrantes. Pero dice, además de eso, el impacto fuerte es sobre las pequeñas y medianas empresas. Y siempre se dice y comentamos para el caso argentino, regional y mundial, queda claramente identificado por el informe de la OIT, las pequeñas y medianas empresas son los ámbitos de mayor convocatoria para la contratación de la fuerza del trabajo. Por eso es lógico que si el impacto en materia de desempleo, suspensiones, caída de ingresos salariales, tiene que ver con las dificultades que tienen los sectores pequeños y medianos de la economía, incluso los llamados microempresas del campo, de la ciudad. El tema es interesante porque si correlacionamos los datos de la OIT con lo que informa el Ministerio de Trabajo en la Argentina, vemos que hay correlación. El último dato del Ministerio de Trabajo es a abril. Digamos que abril cambia la tendencia de recuperación del empleo, que había empezado en noviembre del 2020, que significó una leve recuperación en enero, febrero, marzo, pero abril, y es convergente con la nueva oleada de coronavirus en la Argentina, hay una reversión del ciclo y, por lo tanto, vuelve a aparecer el tema de la suspensión. Está prohibido despedir, pero la verdad que el desempleo crece. Y es interesante ver cómo, en el caso de la Argentina, el pico de la emergencia sanitaria y económica lo tuvimos en abril, mayo, junio del 2020. Y ahora hay un rebote, pero ese rebote todavía es menor porque, claro, la situación económica no permite tener las mismas respuestas, ni desde el Estado, ni desde las propias empresas. Por eso hay crecimiento de cierre de las empresas. Las suspensiones de trabajadores continúan. La importancia de las suspensiones es que no se pierda el empleo. En todo caso, se reduce el ingreso. Pero, claro, las empresas demandan apoyo estatal. Y, en ese sentido, a grosso modo, la Argentina, con información oficial, dice que dos de cada cien empresas están suspendiendo. Ahora, en el 2021, hace un año, eran veinte empresas de cada cien. Con lo cual, hay un cambio, en ese sentido, entre el epicentro, el pico de la crisis por el COVID en el 2020, de la situación que acontece en el 2021. El informe de la OIT pone en el centro del debate el de desplegar políticas de consenso, dice la OIT. Obviamente, entre trabajadores y patrones, con el amparo del Estado. Bueno, esto es complicado. Porque ese consenso se le pide a grandes corporaciones transnacionales que pueden responder y aguantar por la acumulación histórica de ganancias. Algo muy difícil de resolver en las pequeñas y medianas empresas. Dice la información en la Argentina que el problema más grave en la Argentina son para aquellas empresas que tienen menos de cincuenta trabajadoras y trabajadores. Y en términos territoriales, la situación de la Argentina, lo más perjudicial es para el Gran Buenos Aires. Lógico, porque ahí está el grueso de la población trabajadora, ahí está el grueso de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. El impacto en el empleo, en el salario, en los ingresos populares es el tema que está en discusión en la Organización Internacional del Trabajo porque tiene que ver con cómo impactan los más pobres la emergencia sanitaria y la emergencia económica.